La lluvia que cae Quizás esté mojando tus cabellos Negro, negro Como este abismo que en el alma llevo Negro, negro Como este abismo que en el alma llevo Saberte tan lejos Quizás de otra persona enamorada Triste, triste Lo tuve todo y me quedé sin nada Aún recuerdo aquella boca que reía Cuanto a nada me importaba Porque entonces eras mía Sufro la agonía de estar solo Olvido con mis penas Y esta cruel melancolía Y la lluvia sigue dibujando Y recordó que mi alma Poco a poco matará El tiempo me ha dicho Que pueden socorrer Por la locura Nunca Tiempo Podrás echar A mi recuerdo Nunca Tiempo Podrás echar Tiempo 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 Viento, lluvia y después del torbellino llorada Aún recuerdo aquella boca que reía Cuanto nada me importaba porque entonces era mía Sufrió la egoía de cara solo Por mis dudas, por mis penas Esta cuerpo en alcoholía Y la lluvia sigue dibujando Y el recuerdo que a mi alma Poco a poco matará